Y vamos a noticias más amables, fíjense, el nacimiento de una bebé logró detener la marcha de un tren migrante. Una mujer originaria de Venezuela dio a luz a una chiquita que ya recibió su nacionalidad mexicana. Aquí los detalles. Con estos cartones, José Gregorio, la pareja de Andreina Pacheco y un grupo de migrantes pidieron ayuda para intentar detener el tren en el que iban, pues estaba a punto de dar a luz. Y como a las dos de la mañana me empezaron las contracciones, pero yo digo que era por el movimiento del tren y por lo de lo caliente. Pretendían que el mensaje llegara al maquinista, pero no lo consiguieron durante horas. Estuvieron lanzando los cartones hasta que la fotografía del cartón llegó a la coordinadora de una asociación a través de un voluntario, quien de inmediato comenzó a coordinarse para intentar detener el tren. Logramos ingresar a Ferromex, pedir auxilio para poder detener el tren, que parecía imposible, pero lo logramos. En el tren, un migrante que había estudiado para paramédico comenzó a auxiliar a la migrante. Le habló a su esposa, que está en Venezuela, que cómo iba a ser para recibir un bebé. Y la esposa le dijo, bueno, vas a tener que prepararte, busca alcohol. En el tren, los migrantes pasaban lo poco que traían para el nacimiento de la bebé. Ya teníamos todo preparado, teníamos el alcohol, las tijeras, una mantica para cuando recibía a la niña. Pensaba lo malo porque es que recibía a la niña en ese vagón sucio. En un segundo intento, fue hasta San Francisco de los Romos en donde se detuvo el tren y los servicios médicos llegaron para trasladar a la migrante al hospital de pabellón de Arteaga, en donde terminó por dar a luz. Tenía miedo de que fuera a salir malita, pero no, todo fue bien. Andreina y su pareja desde hace cinco años migraron de Venezuela. Ya estuvieron en Perú y Chile y fue de ahí de donde decidieron salir a buscar el sueño americano. Su hija, a quien le pusieron mía, ya tiene su acta de nacimiento, por lo que ahora se quedarán en México. Porque ya la niña es mexicana, también igual tenemos prioridades, es un buen trabajo. Para Imagen, Carla Méndez.